El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía de Linao que se encuentra en el departamento de Chuquisaca protege una porción importante del bosque chiquitano, por lo que expertos afirman que este lugar es una fuente o banco natural de semilla para el repoblamiento forestal o reconstrucción del ecosistema afectado por el fuego. Tiene varios ecosistemas y justamente uno de los ecosistemas es el bosque chiquitano que ha sido afectado por el fuego y en esas áreas actualmente se tienen bancos de semillas como fuentes semilleras serianos para poder forestar las áreas que han sido devastadas por el fuego en el departamento de Santa Cruz. Según los expertos, la reserva de Linao conserva casi todas las especies que existían en la zona afectada por el fuego en la chiquitania. Estamos hablando, por ejemplo, de varias especies de tajibos, estamos hablando, por ejemplo, de yesquero, que son maderas valiosas, estamos hablando del guayacán, del moradillo, varias especies de cedro, de cedrillo, que están parte de esos bosques chiquitanos que han sido afectados. Teniendo ya un banco de semillas, lo que hace falta ahora, afirman los expertos, es trabajar en un proyecto de reforestación para la chiquitania. ¡Gracias!